Las chacrobacias de Ernesto y Danielita Capítulo 1 Ella es Daniela, la gimnasta más popular de la región Daniela George es perfecta Tiene dos tenis Gucci y unos guantes con diamantes Escuché que sus piernas están aseguradas por 10 mil dólares Una vez me pegó en el rostro y fue estupendo Por otro lado tenemos a Ernesto Ernesto es un fracasado Es el más flojo de la región Escuché que no deja de tragar donas Siempre he sido el rechazado, pero no me voy a rendir Yo creo que mis alumnos se llevan muy bien No son competencia entre ellos Más bien son compañeros